El te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la que te da el mundo cuando te da pena Y aunque te lo sientas el que soy Soy tu amor y tuya de rayar Cual que en las novelas soy el malo como la de tu ¿Quién me entiende al procedimiento cuando y como en tus brazos? Yo en cambio en este mundo de ver que te debas del exceso Ni siquiera te imaginas desde el banco misterioso Con todo el grito cerebro Tendrías que volver a nacer Tener así otra vida que el amor Porque la costumbre no es lo que aparenta ser Y yo que te paré de aquí mil veces Yo siento sueño Y me pregunté cómo teudiste ¿Qué es lo que te quito ser? Oye, escucha las palabras de Romero. 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 Oye.